Hoy ante tu altar he tomado la decisión de presentar ofrendas de adoración, de adoración. Hoy voy a dejar mi alma postrada allí, hasta sentir el toque de sus manos, de sus manos. Manos limpias, llenas de amor y de paz, que me levantarán. Manos que secan lágrimas y dan la más dulce caricia que pueda yo anhelar. Manos que dan consuelo y también socorro cuando no puedo más. Son las manos del Maestro, son las manos de Jesús. Y mientras adoro, siento que me tocan, son las manos de Jesús. Y hoy está tocando en mí. Y hoy Jesús está aquí. Y hoy está tocando en mí con sus manos limpias. Manos limpias, llenas de amor y de paz, que me levantarán. Manos que secan lágrimas y dan la más dulce caricia que pueda yo anhelar. Manos que dan consuelo y también socorro cuando no puedo más. Cuando no puedo más, son las manos del Maestro, son las manos de Jesús. Y mientras adoro, siento que me tocan, son las manos de Jesús. Manos, manos de santidad, manos que me sostendrán, son las manos del Maestro. Son las manos del Maestro, son las manos de Jesús. Si esas manos son, son las manos del Maestro, son las manos de Jesús.